Hola, hola amigos, ¿cómo están? La más cordial bienvenida a todos ustedes. Ya estamos en su programa favorito, la hora de Carisma Producciones Arequipa TV. Siempre con la bendición de nuestro Padre infinito bendito. Para ustedes venimos trayendo novedades primicias de reciente labor que se realiza en Carisma Producciones, el primer estudio profesional del sur del Perú. Este programa correspondiente al mes de abril del año 2024. Como siempre en la producción general del señor Florencio Arque, en la dirección, tu amiga María Ramírez Zúñiga. Vamos al inicio de esta bonita programación con una bonita primicia, como siempre empezamos por mi tierra linda, Chukibamba. Para ustedes el grupo Tradición Chukibamba, como siempre en la dirección de Goyo Márquez Medina, para ustedes, también en la primera guitarra de Jesús Flores del Carpio, Jesús Medina Llerena, para ustedes esta bonita canción. Tradición Chukibamba, escuchemos. Somos Tradición Chukibamba. En luna de serenata, limpia la noche, Te espero negra del alma, prenda querida, en nuestra esquinita linda, yo quiero verte. Te espero negra del alma, prenda querida, en nuestra esquinita linda, yo quiero verte. Subido en un mar inmenso que me tortura, tus inframeas y mis penas, voy soportando. Me tienes loco y rendido, yo no comprendo, seré el precio del amor que estoy pagando. Me tiene loco y retiro, yo no comprendo Seré el precio del amor que estoy pagando Es el mejor recuerdo de ti, amor errante, amor chiquibambino Porque negrita del alma, eres así Le ofreces tragos amargos, a quien te quiere Con tus falsas esperanzas, y eres mi pecho Me das amor y veneno, no sé por qué Con tus falsas esperanzas, y eres mi pecho Me das amor y veneno, no sé por qué Aquí estoy prenda del alma, me he convencido Vecinita de mi barrio, ya te perpito Con mi triste desengaño, y mis recuerdos Llorando amargamente, me voy de ti Con mi triste desengaño, y mis recuerdos Llorando amargamente, me voy de ti Ojos brutales, ojos que matan Hay justo cielo, falsa moneta Hay justo cielo, falsa moneta Paloma blanca, bebé colite Hay justo cielo, falsa moneta Paloma blanca, bebé colite Llorando amargamente, me voy de ti 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 Así hemos iniciado esta bonita programación de la hora de Carisma Producciones TV Arequipa para ustedes amigos. Hemos escuchado esta bonita primicia calientita para ustedes con el grupo Tradición Chukibamba en las voces de Goyo Márquez y de Dama Sol Llerena Toledo. El saludo cordial para ustedes paisanos lindos que nos sintonizan a través de la hora de Carisma Producciones. También para todos ustedes amigos que a esta hora ya están a través de las redes. Solo les pido me den un me gusta y compartan esta bonita programación para yo seguir creando contenido para esta bonita página de la hora de Carisma Producciones. Vamos a continuar y por supuesto tu amiga de siempre María Ramírez Zúñiga la Chukibambina para ustedes. Y siempre con temas inéditos de la pluma de Don Florencio Arque vamos a escuchar esta bonita canción para ustedes. Brindando alegría e entusiasmo en los diferentes escenarios. María Ramírez Zúñiga la Chukibambina Volver quisiera junto a tu lado Volver quisiera junto a tu lado Recordando así Recordando así Recordando así buenos momentos Donde estuvimos los dos juntitos Donde dejamos lindos recuerdos Donde dejamos sueños de amor Vamos Don Florencio Arque María Ramírez Zúñiga Así canta Con alma, vida y corazón Siempre con carisma Producciones Dolor profundo Dolor profundo Hay en mi pecho Recuerdo triste Por tu ausencia Si no estás aquí Si no estás aquí Si no estás aquí Mi dulce amor Fue la agonía Es mi recuerdo por tu querer Es mi recuerdo por tu amor Es mi recuerdo por tu amor Sabes bien que te quise mucho Esperando estoy Si tú volverás Mis ojos Lloran en silencio Pensando ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Sabes bien que te quise mucho Esperando estoy Si tú volverás Lloran en silencio Hemos escuchado esta bonita canción Por supuesto Mis recuerdos Una linda canción Inédita para ustedes Con ello también quiero hacer Un saludo cordial A los músicos Que me acompañan En esta producción musical Que bueno Está en la primera guitarra Don Florencio Arque A Raúl Vera Quispe También que me acompaña Al profesor Ivo Padilla Mis queridas hijas Silvia En el bajo A Carmencita También en la batería Muchísimas gracias por su apoyo Sin ellos no sería capaz De poder llegar A esta producción Para todos ustedes Y gracias también Al Ministerio de Cultura Por el apoyo Que nos ha brindado Para que salga Esta bonita producción Vamos a continuar Y por supuesto Como dicen Enero poco Febrero loco Marzo borracho Y abril despacho Y todavía en el despacho En muchos pueblos Todavía siguen cantando carnavales Y nosotros Es la oportunidad Para presentar a ustedes A los hermanos Minaya de Chukibamba También es una bonita Primicia para ustedes Con este bonito carnaval Escuchemos a los hermanos Minaya de Chukibamba En la dirección De Sergio Minaya Para ustedes Minaya de Chukibamba Minaya de Chukibamba Minaya de Chukibamba Borrachito Borrachito mi carnaval Pachasquita mi carnaval Borrachito mi carnaval Cigarro inca voy a fumar Media comedia voy a tomar Cigarro inca voy a fumar Media comedia voy a tomar Que tal Isura Los de Belén Ganan y ganan el carnaval Que tal Isura Los de Belén Ganan y ganan el carnaval Que tal la ronda Echa a bailar Chacharallando Te hace quedar Echa la ronda Echa a bailar Chacharallando Te hace quedar Los de Juventus Hay achalau Ay que bonitos Se han preparau Los de Juventus Hay achalau Ay que bonitos Se han preparau Cholitos Jetes Hay añañao Con alegría Pa'l carnaval Cholitos Jetes Hay añañao Con alegría Pa'l carnaval Que te has creído A una veranda He preparado Pa'l carnaval Que te has creído A una veranda He preparado Pa'l carnaval Tomen asiento Para mirar Que papachacra Ya va a pasar Tomen asiento Para mirar Que papachacra Ya va a pasar A Chacalay ¿Qué pasará? Los carnaval Los carnavales ¿Quién ganarán? Los carnavales ¿Quién ganarán? Será Largo ya será Belén Será Juventus Alguna vez Será Largo ya será Belén Será Juventus Alguna vez Los resultados ya nos darán En media plaza voy a esperar Los resultados ya nos darán En media plaza voy a esperar Los tumbamontes En cada barrio A carnaval Les a despachar Los tumbamontes En cada barrio A carnaval Les a despachar Los tumbamontes Los tumbamontes Los tumbamontes En cada barrio Los tumbamontes Los tumbamontes Newcomak Los tumbamontes Sonido Los tumbamontes El abogado Sonido En cada barrio Los tumbamontes Ex世ivo En cada barrio Teantlaw Cerca La torre Entrepas Sonido Mariner Gracias por ver el video 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 ¿Cuántas veces yo te he dicho? Anda vete de mi lado Tú no quieres separarte Porque pasas buena vida Tú no quieres separarte Porque pasas buena vida Ya ves, hasta tu desayudito te llevo a la cama Te llevo al cine a comerte un pollito Hasta te rasco tu espaldita Te subo la barriguita Por eso no te vas Que mira Florencio Arque ¡Ese es mi pata! ¡Suscríbete! 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 Estarás pensando, que voy a llorar, estarás pensando, que voy a sufrir, dolor de sufrir, mejor vida pasó, tú me vas a llorar, no me persigas más Ya no me persigas más, cholita ingrata, anda por tu camino y yo por el mío Ojalá encuentres, amor puro y sincero como el mío, y ahí volverás a mis brazos Cuando la mujer dice, no, ni la plata vale Nos vamos a pausa Sucre, Víctor Fajardo Y continuamos con la hora de Carisma Producciones Bueno, últimamente estamos teniendo un poco de problema con las redes Nos vienen muchas notificaciones, de igual manera también a veces nos están poniendo un equito por ahí que no nos está gustando Bueno, para ustedes les informo que si por aquí salió mal la programación Vayan al YouTube y ahí también lo encuentran, la hora de Carisma Producciones Y por supuesto ahí no tenemos ningún problema Vamos a enviar también saludos cordiales para todos ustedes amigos que interactúan mediante las redes Un saludo cordial para Jesús Medina Llerena Para Don Segundo Rojas Mendoza Para Godofero Medina Llerena Para Lely Saldaña Muchísimas gracias por el apoyo en las redes Por un dedito que me ponen arriba y también por compartir De eso se trata, mis amigos Y por supuesto, nuevamente también nos vamos a mi tierra linda, Chukibamba Y de la discoteca de Carisma Producciones tenemos a los fabulosos pioneros de Chukibamba En la dirección de Víctor Urday Y también con la primerísima guitarra del gran maestro de maestros, don Víctor Angulo Llerena Esta bonita canción para ustedes, los pioneros de Chukibamba ¡Suscríbete al canal! Quiero recorrer el camino que dejaste tú Para mi feliz consuelo Quiero recordar tu sonrisa que me iluminó Como tú quisiste siempre Fuiste para mí el cielo Estrella fugaz que se apaga Nunca olvidaré tus besos Ni el mirarte a aquellos ojos Fuiste para mí el cielo Estrella fugaz que se apaga Nunca olvidaré tus besos Ni el mirarte a aquellos ojos No me niegues oh señor Que contemple con mi llanto Que la mire así Hundiré en el silencio Una rosa roja dejó Un clave machito que queda Una vida más que huye Al mirarte en mis recuerdos Al mirarte en mis recuerdos Quiero decirte que tus cosas Todo, todo está lo mismo Nada, nada se ha movido Quiero decirte que tus cosas Todo, todo está lo mismo Nada, nada, nada se ha movido Hasta el rosa al que cuidabas Con el calor de tus manos Ha empezado a marchitarse Al sentir de ti el olvido Hasta el rosa al que cuidabas Con el calor de tus manos Ha empezado a marchitarse Al sentir de ti el olvido Continuamos con nuestra programación De la hora de Carisma Provisiones TV Arequipa Para ustedes Recordándoles que alquilamos Equipo de amplificación de sonido Para todo tipo de espectáculos De igual manera Hacemos sus videos también Con cámaras profesionales Con drones Así es Carisma Provisiones Grabamos conjuntos Bandas Sicuris Y todo género musical La discoteca de Carisma Provisiones Vamos a presentar esta bonita canción Para ustedes Con Esther Canaza Saludando cordialmente también A Soyla Merina Llerena Y también en California A Juancito Chacón Escuchemos esta bonita canción Amas y caballeros Amigos de todo el Perú Provisiones musicales Perugatinos Se complace presentar A tu artista de moda ¡Ester Canaza! ¡Ester Canaza! ¡Eso! ¡Ester Canaza! ¡Ester Canaza! ¡Ester Canaza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Goyachea! Cayani para ustedes Primicia, primicia, primicia Calentita para ustedes La Sonora del Colca A veces Hay que pasar caminos difíciles Para llegar A destinos maravillosos Así como nuestra provincia de Cayoma Y nuestro lindo Perú ¿Sí o no? Edwin Palma Cayani Porque somos La Sonora del Colca Baila, baila, báilate Con tu pollera borrada Goza, goza, gozate Con tu cerveza helada Baila, baila, báilate Con tu pollera borrada Goza, goza, gozate Con tu cerveza helada Baila, baila, báilate Con tu pollera borrada Goza, goza, gozate Con tu cerveza helada Baila, 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 báilate Con tu pollera borrada Goza, goza, gozate Con tu cerveza helada Tanta belleza Tanta belleza Tanto amor Que se refleja en los trabajos que ofrecen Bordados cabanas Cual trajes realzan La belleza femenina Baila, 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 baila Baila, baila, báilate Alejandro Pascabana Y su linda esposa Patti Payasi Junto a su pequeña Mirce La Paz Ayasi Baila, 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 baila Baila, baila, báilate Con tu pollera borrada Goza, goza, gozate Con tu cerveza helada Baila, 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 baila Baila, baila, báilate Con tu pollera borrada Goza, goza, gozate Con tu cerveza helada Baila, 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 báilate Con tu pollera borrada Goza, goza, gozate Con tu cerveza helada Baila, baila, baila Con tu pollera borrada Goza, goza, gozate Con tu cerveza helada Ay, 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 chiquita, tú con tu bollerita, y yo con mi cerveza heladita Esa voltecita sí, ajay, otra voltecita sí Porque somos tu banda papá Y ahora, estos doraditos que a ti les gustan Y así llegamos a Llanka Sí o no, Wilmer Yucra E hija, Lizbeth Yucra Y nos vamos a los Estados Unidos Para bailar y gozar Con las hermanas Roxana Matilde Guerrachano y Katy Guerrachano Siempre por Cabanacunde ¿En qué momento? ¿En qué momento te conocí? ¿En qué momento me enamoré? Y ahora ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Qué maravillosas donaditas! ¡Y salud, salud! ¡Con esa cervecita! Y con todo el cariño y aprecio ¡Para el señor Johnny Brune Zambrano Y esposa Laurita Salas Mendoza Altareros pasantes de la Virgen de la Candelaria de Tapay ¡Adiós! ¡2023! ¡Salud, salud! ¡Edwin Palma Caglani! ¡Y toda la gente maravillosa de Madrigal! Así se baila, así se goza Belén Guerra y esposa Roxarita Cano Por Cabana Conde Baila, baila, baila Cosa, cosa, cosa Porque somos y siempre seremos Tu anda papá Los que mandan, los que mandan Claro pues Chacherita Y te lo digo yo, Ricky López Obviamente pues Siempre grabando en Estudios Carisma Para ti Esa Si Continuando con la Hora de Carisma Producciones Recordándoles amigos a ustedes Que de igual manera también Gracias a ustedes por compartir Esta bonita programación Seguimos por supuesto Apoyando a los artistas de la región sur Y Sierra del Perú es nuestra artista Exclusiva de Carisma Producciones Escuchemos esta bonita canción Con Sierra del Perú Somos profesionales en la música Sierra del Perú Y Grupo Se Mueviendo Porque se mascinen Sancudеров Música 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 Si te vuelves a enamorar, no te equivoques por favor No te equivoques, no te equivoques por favor Si te vuelves a enamorar, no te equivoques por favor No te equivoques, no te equivoques por favor Porque mañana vas a llorar, porque mañana vas a sufrir No te equivoques por favor No te equivoques, no te equivoques por favor Porque mañana vas a llorar, porque mañana vas a sufrir No te equivoques por favor No te equivoques No te equivoques por favor Así Grupo Sentimiento Vamos, Ivo Padilla Así José Loaiza en la primera Carmencita en la batería Vamos Si te vuelves a enamorar, no te equivoques por favor No te equivoques por favor Si te vuelves a enamorar, no te equivoques por favor No te equivoques por favor No te equivoques por favor Porque mañana vas a llorar Porque mañana vas a llorar, porque mañana vas a sufrir No te equivoques por favor No te equivoques por favor No te equivoques por favor Y seguimos imparables Ciudad del Perú Y Grupo Sentimiento Dale que dale, baila que baila Estoy enamorada de un lindo querer Que me quiere, que me ama, estoy enamorada Estoy ilusionada de un lindo querer Que me quiere, que me ama, estoy enamorada Quiero que sepas mi amor, que me haces muy feliz Que cada instante de mi vida te llevo en mi corazón Quiero que sepas mi amor, que me haces muy feliz Que cada instante de mi vida te llevo en mi corazón Y marcando diferencia Sierra del Perú y Grupo Sentimiento Quiero que sepas mi amor, que me ama, estoy enamorada Ay mi amor, mi dulce amor, eres tú, mi señor Por eso yo te quiero a ti, por eso yo te amo a ti Ay mi amor, mi dulce amor, eres tú, mi señor Por eso yo te quiero a ti, por eso yo te amo a ti Ay mi amor, mi dulce amor, eres tú, mi señor Por eso yo te quiero a ti, por eso yo te amo a ti Ay mi amor, mi dulce amor, eres tú, mi señor Por eso yo te quiero a ti, por eso yo te amo a ti Vamos y nos vamos recorriendo el Perú Así con tu grupo Sentimiento y Sierra del Perú Baila que baila, cosa que goza, solo para ti Y últimamente señores Pues los artistas chiquibambinos están dando la hora Por supuesto, que bueno que nuestra música siga señores Es una forma también de apoyar a nuestra cultura Como siempre lo digo, la música no es competencia La música es cultura, expresión Sentimiento de los pueblos en las voces de sus artistas Y por supuesto un artista chiquibambino Que también, bueno, ya es reconocido en muchas zonas De nuestra provincia de Condesullos Me estoy refiriendo al barrenito del Perú Juan José Ríos Es un chiquibambino de alma, vida y corazón Que canta muy lindo nuestra música Por supuesto con un estilo muy peculiar para ustedes Escuchemos al barrenito del Perú Es una inspiración propia De un miradito de corazón noble De sentimientos puros Que le canta el amor En un tajeo debe trabajar Hay un cadáver de quien será Seguramente es de un miradito Que no ha prendido seguridad Seguramente es de un miradito Que no ha prendido seguridad Traigan equipos para el rescate Una ambulancia y el doctor Así es la suerte del minero Cuando trabaja sin control Así es la suerte del minero Cuando trabaja sin control Seguridad ante todo Para todos mis amigos Vineros Formales Informales Que elaboran En distintas tiras Y sojabones ¡Ahora! Por eso amigos les recuerdo Leven siempre su instrucción Por eso amigos les recuerdo Lleven siempre su instrucción ¡Escucha! Reportando incidentes Evitarás accidentes Y nuevamente seremos Los campeones nacionales ¡Y no va a ser! Reportando incidentes Evitarás accidentes Y nuevamente Y nuevamente seremos Los campeones nacionales ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Si con un minero Quieres casarte Con un minerito Si puede ser El minerito Sabe mantener Con un barrenito A su mujer Día y noche A su mujer ¡Ahora! Si con un minero Quieres casarte Con un minerito Si puede ser El minerito Sabe mantener Un barrenito Un barrenito A su mujer Día y noche A su mujer Día y noche A su mujer ¡Dale, que dale, dale, que dale! Con un minero Quieres estar Atente a las consecuencias ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Para los amigos Del Policlínico Camina Salcata ¡Vamos, doctor! Domingo Herrera Rosado ¡Así! Edith Fernández Fernández ¡Ay, ay, ay! ¡Es a esa mañana Para los amigos De Carisma De Atenciones ¡Vamos, Florencio Arque! ¡María Ramírez Zúñiga! ¡La Chucky Bambina De Corazón! ¡Así! ¡Vamos, Carmen Rosa Ríos Zapata! ¡A la equipa, la equipa Perú! ¡Eso! ¡No hay más! Y la hora nos queda corta, señores De todas maneras, muchísimas gracias A todos ustedes, amigos de las redes Compartan esta bonita programación Y denme un me gusta Y yo me despido hasta la próxima edición De esta bonita programación Antes enviando un saludo cordial Para el profesor Adolfo Cruz Alvaracín Con esta bonita canción Que, por supuesto, con su permiso La canté Para ustedes, muchísimas gracias Amigos por haber Compartido esta programación Hasta la próxima Chaucito, amigos Desde el momento en que te fuiste Salamanca Mi corazón Mi corazón está sufriendo Desesperada Te estoy buscando Pero encontrarte quizás no pueda Por todo el mundo ando buscando En cada rostro tu bella imagen En todo eco En todo eco Tu voz tan dulce Y tus delicias En cada rostro En todo eco Tu voz tan dulce Y tus caricias En cada rostro Te ando buscando mi amor Y no te encuentro Y no te encuentro Así Con gusto Señora Irma Medina Y Ciro Revilla Cuanto quisiera verte un instante Para expresarte lo que yo siento Nunca por nunca podré olvidarte Eternamente serás mi vida Nunca por nunca podré olvidarte Eternamente serás mi vida Mi vida es un tormento Si no tengo tu cariño Mejor viñera en la muerte Y acabaré esta agonía Y acabaré esta agonía Mi vida es un tormento Si no tengo tu cariño Mejor viñera en la muerte Y acabaré esta agonía Y acabaré esta agonía Estudio de grabaciones de audio y video Carisma Producciones Para todos los artistas de Arequipa Y el sur de nuestro querido Perú Grabamos bandas Tuos Conjuntos Sicuris Sonistas Folclor Criollo Rock Y todo género musical Experiencia Calidad y garantía De una empresa Al servicio de los artistas del Perú Avenida Libertad 306 Urba y Nación Jorge Chávez La Lomada Celular 959-6332-63 Y para mis amigos de la sala Estudio de grabaciones Carisma Arequipa Perú Audio y videoclip Carisma Producciones Primer estudio de grabaciones musicales del sur del Perú ¡Ahora sí!